En las últimas horas fue capturado Eliezer Morantes Betancur, más conocido como Monopetra, mediante orden de captura por el presunto delito de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencias de arma de fuego, accesorios, partes o municiones. Monopetra es acusado por las autoridades del asesinato de Víctor Manuel Romero Aroca en hechos registrados el 19 de abril del año 2022 en el Parque La Patineta del barrio Nuevo Milenio de Valledupar. Las autoridades además indicaron que el mencionado tenía anotaciones judiciales por los delitos de porte de arma de fuego, homicidio, concierto para delinquir, amenazas y hurto calificado. Cuando se encontraba conversando con un grupo de jóvenes aquí en el Parque de La Patineta del barrio Nuevo Milenio de Valledupar, fue asesinado a bala Víctor Manuel Romero, de 21 años de nacionalidad venezolana, por sujetos motorizados. No sabemos mucho, solamente que iba llegando al parque y llegó una moto disparándole a todos los que estaban ahí y él fue el que salió herido. ¿Es cierto que además de las heridas de bala también recibió herida con arma blanca? No, en ningún momento él recibió ninguna herida con arma blanca, solo disparos. ¿Cuántos años tenía Víctor? 21 años. ¿Hace cuánto? Tenemos conocimiento de que Víctor Manuel es de nacionalidad venezolana, ¿hace cuánto estaban residiendo aquí en Valledupar? Hace cinco años. ¿A qué se dedicaba Víctor? ¿Tiene hijos? No, no tiene hijos y él, pues acá limpiaba vidrio, pero no hacía mucho de haber llegado de Chía, que estaba conmigo y yo lo tenía internado en una fundación. ¿En Chía Cundinamarca? Chía Cundinamarca y trabajaba en una empresa de flores allá. ¿En esos momentos en los que se presentaron estos hechos, qué dice la gente por ahí, la gente que vio algo? Pues no, nada, solamente que llegó una moto disparando y mi hermano tropezó y por eso fue que le dispararon. Entonces, según las versiones, ¿se puede establecer de que no fue en medio de una riña el asesinato de Víctor Manuel? No, no fue en medio de una riña. También se dice que él llegó a la ciudad procedente de Chía porque había cometido un hurto en ese municipio de Cundinamarca, ¿es cierto? No, yo lo tenía internado por su propia decisión, él estaba internado en un centro de rehabilitación. En el momento que ya él estaba encerrado, que ya tenía dos meses de estar ahí, él no quiso estar más ahí, quería que lo sacaran. Y un día aprovechó la oportunidad que lo sacaron y se les escapó. Entonces, a ella le colocaron una denuncia por fiscalía de que él les había hurtado a la fundación, de qué tal, pero eso no es verdad. Él se vino para acá fue porque él no quería estar en la fundación y no quería que uno lo volviera a meter en la fundación. Ayer, en horas de las 11 de la mañana, ocurrió un asesinato. Llegaron unos hombres, sin medir palabras, el grupito de los plavos estaban ahí hablando y llegaron sin medir palabras y empezaron a hacer tiros. Los muchachos salieron corriendo y lamentadamente falleció. Es un joven que con muchos sueños y futuros le pedimos la colación a la alcaldía, al señor alcalde, por favor, que nos colabore aquí en el parque, en ayudar a esos muchachos, porque a veces están ahí porque están desemplados, a veces se sientan a hablar porque no tienen un futuro a salir adelante, porque todos se les cierran a los pobres muchachos. Sí, todos los tenemos derecho, los señalan porque ellos se consumen sus cositas, pero también pongan a saber que unos jóvenes ahí sentados en el parque, qué tienen que hacer si no tienen trabajo, algunos no han terminado los estudios y hay que ver, ayudarlos a salir adelante para que no sea sucediendo esto, que cada vez a un joven se les acabe la vida sin dejar también un hijo, sin una semilla. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular. Vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización. Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.